y está sacando el conjunto de Fénix, la pelota en el círculo central dio para Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez dejó Lútil por la punta en dirección al Faro Alfaro tocó un corto, jugó para Esquetino Esquetino para el Faro, los hará marcar por aquella punta Pablo García retiró a media Juan Alves, conquista Lútil en la mitad de la cancha nuevamente Ángel Rodríguez tocó corto, dejó la pelota para Caiqué, Caiqué para el Faro va levantando el centro, cortó al Faro, busca el remate entre el área, soltó Nequesó va al medio, está ahí, el Caiqué, el de Fénix, Caiqué, al minuto de juego fue la pelota por la punta izquierda, tocaron para el Faro, puso pausa enganchó, tocó para Nequesó, de la punta al medio, el centro bajo y aparece otra vez Caiqué, y qué, Caiqué, adentro de la red la manda a guardar Fénix al minuto, Fénix 1, Nacional 0, entró despierto el partido del equipo Carrasco tremenda sorpresa en el partido, una jugada bien al estilo Carrasco esta sí le salió el tiquitiqui, gran pase profundo, un recorte bárbaro una descarga espectacular para Nequesó que la metió como le gusta a Carrasco en las narices de los defensas, para mí en contra, para mí en contra la velocidad de Caiqué por derecha fue fundamental para apretar fue en contra, el gol, se tira a barrer el zaguero y la mete en su propio arco, gana Fénix 1 a 0 Sacó el conjunto tricolor, la pelota fue para Guzmán Corujo Corujo por la punta derecha, juega para Gabriel Neves Neves por bajo, soltó la pelota más hacia el medio driblea Pablo García, encaró, tocó para la borda la borda para Pablo García, salta ante la marcación de Ángel Rodríguez vuelve a rechazar el equipo de Fénix por Argachá tomó allí el chico Gabriel Neves de taquito más del fondo con Guzmán Corujo, 8 del primer tiempo gana Fénix por 1 a 0, reitero el gol en contra fue de Armando Vende en cara a la pelota nacional se la lleva Pablo García de la punta hacia el medio puede venir el empate, Armando Vende la procura vino el remate de Bergesio, gol gol, gol de Nacional Bergesio Bergesio colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo del golkeeper Casanova bonita acción tricolor le inició Pablo García, tocó hacia el medio la pedían Vende, pero la encontró Bergesio remató colocando la pelota al ángulo superior izquierdo de Casanova y a los 8 y medio de Creta Nacional el empate siempre aparece Gonzalo Bergesio autó del tanto Nacional y Fénix están 1 a 1 hace rato que Fénix estaba dando franquicias en el fondo Pablo García metió un enganche sensacional descargó bárbaro bárbaro para el argentino Fernández y apareció el otro argentino Nacional recortó hacia el medio la clavó en el ángulo rápidamente se puso en partido el tricolor en un partido abierto para los dos lados aparecen los dos argentinos y Pablo García que la genera Bergesio la cuota de gol en el tricolor las cosas 1 a 1 la carga nacional por Pablo García soltó para Bergesio con Leandro Fernández con Pablo García campo abierto soltó para Leandro Fernández dio para Pablo García malo el pase rechazó Nacho Payas tomó otra vez el conjunto tricolor por Piris Piris para la borda este para Neves con la borda toques varios desembocó Neves se va de 1 de 2 soltó para Bergesio dio para Treza atrás para la ubicación de la borda quedó Cortina robó la pelota Feni el útil es de Esquetino Esquetino para Argachá Rasante jugó para Maurem Franco cuando la atendieron a Argachá no lo vio el árbitro Matonte desembocó la pelota en la mitad del terreno dominó Neves Neves para Pablo García al ataque Armando Méndez gran pase puede venir entró el área se corta el ataque pide Bergesio rotó atrás con Treza cabezazo Bergesio gol 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 de Nacional Bergesio gran pero gran jugada primero el pase de Treza para Armando Méndez corrió la topadora como si fuera una locomotora metió el centro de la punta izquierda el golpe de cabeza de Gonzalo Bergesio decretando un bonito tanto el segundo el segundo de su cosecha el segundo de Nacional con una plástica magnífica Bergesio autor del tanto Nacional 2 Fénix 1 18 el primer tiempo lo da vuelta el tricolor no se puede cometer errores cuando está Bergesio en el área no se pueden cometer errores y Fénix tiene enormes problemas para marcar no marca bien las referencias pierde los jugadores cuando ataca Bergesio se colocó en el área el centro fue perfecto y el cabezazo mejor aún les dije Nacional estaba cerca del segundo todo al 9 el 9 Bergesio lo empata a los 9 a los 18 minutos hace el segundo y pasa a ganar Nacional y aquí el que dominó el balón fue Casanova que con sus manos aplica la evolución por el sector derecho para Nicolás Ramos Ramos más hacia el centro con Payas Payas por bajo dio para Esquetino Esquetino con Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez con Esquetino Esquetino levantó un centro tocó para Nequesó devolución para Mauren Franco muy malo el pase Roma Nacional por Pires Pires para Bergesio Bergesio para Armando Méndez suelta atrás conectó para Marichal Marichal más hacia el medio de la defensa para Guzmán Corujo comienza a correr el lungo saguero central va de Corujo para Neves que para mi figura dejó pasar con Pablo García que juega bien de Pablo García para Treza ataca dio para Bergesio hacia el medio con Treza le sale el arquero Casanova viene el remate Treza gol de Nacional entre Treza y Bergesio la tengo que ver por televisión porque Treza definía y la pelota iba entrando en cámara lenta no sé si la llegó va a tocar Bergesio para asegurar que la pelota penetre y en definitiva es Bergesio el que empuja la pelota al fondo de la red decretando a Nacional el tercer tanto hat-trick de Bergesio que va a llevarse la pelota una vez que termine este partido pensar que comenzó ganando Fénix al minuto y con tres goles de Bergesio Nacional da vuelta al marcador Nacional tres Fénix uno tricota Bergesio un gol cada diez minutos de Bergesio pero además toda la jugada la generó con un pase sensacional para Treza si no la tocaba Bergesio era gol de Treza pero el delantero insaciable no soporta ver que otro haga goles y va por todas las pelotas tres goles de Bergesio en treinta minutos para cambiar la historia del partido está intratable el capitán número nueve de Nacional no pueden con él y además lo dejan muy solo tres goles dio vuelta al partido el tricolor